Para un cabao, vengo a montar, Dudo, en Jeff, junto al jefe. ¡Guala! Sin ofenderte, tu ideología, nunca cuena de ser yo, siempre juega la brevita. En la calle busco fan pa' que tú seas su señora, pa' ti tengo un apodo bueno pa' mi pecadora. Hasta ba'o, ta'o, ta'o, con ese movimiento tumbao' me tiene suelo, alterao' hasta ba'o, ta'o, ta'o, con ese movimiento tumbao' me dejas mal, bien alocao' hasta ba'o, ta'o, ta'o, con ese movimiento tumbao' me tienes mal, alterao' hasta ba'o, ta'o, ta'o, con ese movimiento tumbao' me dejas mal, hasta ba'o, vengo montao' ya el batú me dio que se encuentra activao' el charrimi informa que está bien caneleao' esperando a bull y los canelos que se encuentran chocao' infórmame to'a la guiale que entre es que no veo bien, ya me puse los lentes mandame a la rubia de repente de que le tengo que suyo te paria' hasta el día siguiente hasta ba'o, ta'o, 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 con ese movimiento tumbao' me tienes mal, alterao' hasta ba'o, ta'o, 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 con ese movimiento tumbao' me dejas mal, bien alocao' hasta ba'o, ta'o, 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 con ese movimiento tumbao' me dejas mal, ya me dejas mal, ya me dejas mal, ya me dejas mal. jajajajaja una vez más, this is Jeff in the microphone jajajajaja los manes que siempre salen a ahogarla no vamos fly, vamos un jet no vamos súper LP jajaja el norte, invioglo, hostel patrón mi compi, dj danielito yo' shari jajajaja jajaja quién está chaval jajajaja Gracias por ver el video.